Un grupo de estudiantes, profesores del área de agronomía de la Universidad Rómulo Gallego, conjuntamente con el artista plástico Rafael Aria, elaboró un mural llamado Bolívar Ecologista, en los espacios de la universidad, llevando así la cultura a cada uno de los estudiantes que hacen vida en esta casa de estudio. Perseguimos con este mural, contribuir a la humanización de los espacios universitarios, que sean unos espacios más vivos, más cálidos, y no aquellos espacios que generalmente podemos ver como espacios fríos, únicamente dedicados a una información sin ningún tipo de motivación. Cabe destacar que este mural tiene como objetivo dar un mensaje de concientización para la preservación del medio ambiente, mostrando a los animales en peligro de extinción y los símbolos patrios de Venezuela. Estamos involucrando a los estudiantes en toda esta área, involucrándolos con las pinturas, con todo lo que es el rescate del medio ambiente, y bueno, venimos haciendo un trabajo bastante arduo en la universidad. Este es un aporte que podemos dar nosotros los estudiantes como agrónomos, es no solamente prestarnos como productores de alimentos, sino también como participantes en lo que es la parte ecológica, conservación de la nación, y no solamente la nación, del mundo también, porque estamos deteriorando nuestro ambiente. Nos vamos a la parte, cuando empezamos la creación del mundo, somos igual, somos pertenecientes a un ecosistema, estamos perdiendo el equilibrio de nuestro planeta. De igual forma, se tiene previsto incorporar más personas para realizar más murales adentro y afuera de la Universidad Rómulo Gallego, para que la colectividad pueda disfrutar de estas bellísimas obras de arte.